Todas las zonas en manos de nuestros aliados. Detecto enemigos en la zona C. Enemigos en la mira en la zona B. Zona de captura disfrutada. Consibles adversarios neutralizados. La Ultra ya se puede desplegar. Buscando enemigos. Las tácticas funcionan bien. Confía en ella. Fuerza camino ardiendo a por la zona B. Bando a la zona C. Zona de captura asegurada. Zona disputada. Zona comprometida. Fuerza letal utiliza. Aliados en la zona. Alguien me echa una... Zona de captura. Zona de captura enemigos. Vamos a bloquear la zona. La zona está en peligro. Ultra lista. Activando el sonar. Sirves con gas. La zona de captura se mueve. Zona comprometida. Estamos en la... Zona de captura enemigos. Cello. Tengo... Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo punto. ¡Sin miedo! Mantén la cabeza fría y recoge esas recompensas. Estamos camino de completar la misión. Se te toca a figuras. Mantén la cabeza fría y recoge esas recompensas. Andomina de proximidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!